¡Ahorita Sira es Gaita! Porque dicen que está mocha La gaita mocha tiene sabor La gaita mocha tiene cadencia Tiene el sabor y la esencia De la vieja tradición Mejor no la canto yo Porque dicen que está mocha ¡Ahorita Sira! ¡Puro swing, swing, swing! ¡Ahorita Sira es Gaita! ¡Bones de los DJ! Ella no salió de escuela Menos de un conservatorio Ella nació de un jolgorio En la enramada de abuela Ella no salió de escuela Menos de un conservatorio Ella nació de un jolgorio En la enramada de abuela La gaita mocha tiene sabor La gaita mocha tiene cadencia Tiene el sabor y la esencia De la vieja tradición Mejor no la canto yo Porque dicen que está mocha La gaita mocha tiene sabor La gaita mocha tiene cadencia Tiene el sabor y la esencia De la vieja tradición Mejor no la canto yo Porque dicen que está mocha Todavía tengo la duda De que mi gaita esté mocha Y respete la estructura Pero el pueblo me la goza Todavía tengo la duda De que mi gaita esté mocha Y respete la estructura Pero el pueblo me la goza La gaita mocha tiene sabor La gaita mocha tiene cadencia Tiene el sabor y la esencia De la vieja tradición Mejor no la canto yo Porque dicen que es la mocha La gaita mocha tiene sabor La gaita mocha tiene cadencia Tiene el sabor y la esencia De la vieja tradición Mejor no la canto yo Porque dicen que es la mocha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!